Nuestras entrevistas de hoy con Lucas Haseski, como dije, es presidente del Partido Renovador Federal acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal Lucas? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Cómo te va Daniel? ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, 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 todo bien. Bueno Lucas, te quería preguntar, estás, bueno, hace poco tuviste un encuentro con Miguel Ángel Pichetto, que estás trabajando con él. Sí, sí, me vino a saludar por el día del autólogo, el 3 de octubre, el día de la antropología latinoamericana. Y bueno, estuvimos hablando de varios temas, también vino a conocer la sede del partido. Y creo que es un hombre que tiene una visión de la política totalmente diferente a las condiciones del estar en el político que hay hoy en la Argentina. Creo que principalmente dice las cosas con una realidad, la realidad que se está viviendo, y donde hoy el gobierno nacional está apuntando hacia otra realidad, intentando expropiar empresas, intentando cobrar impuestos, nuevos impuestos. Digamos, vamos a tener 167, pues ya tenemos 166 impuestos, siempre castigando a la gente que tiene la cultura de trabajo. Sí. Ahora, la idea es, con Miguel Ángel Pichetto, presentar una alternativa. Nosotros estamos trabajando dentro del espacio de Juntos por el Cambio, y Miguel Ángel Pichetto conduce el espacio Alternativa Republicana Federal, lo cual también en el partido Renovador es uno de los elementos electorales que conforman el espacio. Nosotros estamos conformando en un espacio joven, me refiero a un espacio joven, a toda esa gente que se siente identificada con ser joven, que son económicamente activos, que pueden seguir aportando a la Argentina productiva, y también la juventud. Los jóvenes universitarios, los jóvenes que están trabajando desde el punto de vista social, los jóvenes que están trabajando en la agroindustria, los jóvenes que están trabajando desde el punto de vista profesional. Ahora, vos hablabas de la juventud, de hecho vos sos una persona joven, tenés 42 años. ¿Qué es lo que te transmiten los jóvenes como preocupación cuando vos te juntas con ellos dentro de la militancia, o un espacio de diálogo? La preocupación fundamental de los jóvenes, que en su mayoría quieren irse del país, porque no ven un norte claro, no ven un futuro, ven un futuro oscuro, un futuro incierto. Donde hay parte de la diligencia política de este país, que sí tiene un norte claro, creo que Miguel tiene un norte bien claro, del tipo de país que queremos conformar, con un capitalismo moderno, inteligente, responsable. Cuando hablo de un capitalismo moderno, me refiero a que junto con el conocimiento y la educación podamos agregar valor agregado a toda nuestra industria, agroindustria y tecnologías. Hoy se está hablando en el mundo de la cibernética. Entonces, cuando hablo del punto de vista inteligente, que la Argentina pueda tener un balance comercial favorable, donde podamos importar, pero también en su mayoría exportar productos con valor agregado. Y cuando hablo de este capitalismo responsable, hablo de generar la cultura del trabajo. De cambiar el planearismo hacia una cultura que tiene que ver con el esfuerzo, que tiene que ver con poder llevar políticas públicas adelante, del conocimiento, de la capacitación. Sí, de hecho, Pichetto hace una crítica fuerte al sistema de planes sociales, ¿no? No te escucho bien. Digo que Miguel Ángel Pichetto siempre es bastante crítico con cómo está diagramado el sistema de entrega de planes sociales. Te pido disculpas, Daniel, porque no te escuché la pregunta, justo me estaba entrando una llamada. Ah, te decía que Miguel Ángel Pichetto es bastante crítico con el tema de cómo se están dando los planes sociales. Digo, y para reforzar el tema, digamos, de la cultura del trabajo que hablabas. Sí, por supuesto. Pichetto, digamos, el tema es generar trabajo genuino. El trabajo genuino es lo que genera dignidad. Y hay que hacer una modernización tributaria, una modernización laboral, una modernización impositiva. Te vuelvo a repetir, pagamos el sector productivo de la Argentina más de 166 impuestos. Te digo más porque se está por agregar uno más. Es el impuesto a la riqueza. Entonces, creo que tenemos que rever un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud, con la educación. El sistema previsional argentino está quebrado. No puede ser que una jubilación mínima no alcance a lo que son las necesidades básicas de una persona. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que tenemos que repensar. Hay muchas cosas que tenemos que reformular. Y para eso estamos los jóvenes. La nueva generación de dirigentes, donde tenemos que pensar una Argentina distinta. Tenemos que ir contra la corrupción. poder generar valores que sean democráticos, republicanos, respetar el preámbulo, respetar la Constitución Nacional. Y acá quedó demostrado que en esta gestión de gobierno, con esta cuarentena, se han violado muchísimos derechos constitucionales, principalmente los derechos a la libertad. Con esta cuarentena interna, que lo único que produjo fue que la economía tenga un 50% de pobres, y un 60% de chicos pobres que comen una vez al día. Entonces tenemos que reformular y repensar en una reconstrucción política, económica y social, pensando a largo plazo. No podemos seguir haciendo política de corto plazismo electoralista. Tenemos que pensar a largo plazo, pensar la educación que queremos, definir el sistema de salud que queremos, definir los sistemas previsionales que queremos. De eso se trata. Tenemos que pensar una nueva nación. Y junto con Miguel Ángel Pichetti, los jóvenes que lo estamos representando, los jóvenes republicanos federales, junto con el Partido Renovador como vehículo electoral, avalando esta agrupación política, estamos trabajando fuertemente en ese camino. Hay varias otras. Tratando de ver una luz en el fondo, un horizonte claro, un norte claro, para poder trabajar a largo plazo. No lo vamos a ver nosotros, por ahí las futuras generaciones, nuestros hijos. Te preguntaba, ¿hay otros dirigentes? Por eso tomamos la decisión de quedarnos. Los jóvenes que toman la decisión de quedarse, tienen esperanza, tienen esperanza de que este país pueda salir adelante, y podamos reconvertir toda esta situación. ¿Qué otros dirigentes forman parte del espacio que hoy está trabajando junto a Miguel Ángel Pichetto y a vos? Está Jorge Garayalde, una gran persona, muy trabajadora. Está Rodolfo Llanos, que es presidente de la Federación de Emprendedores de la República Argentina. Está Quique Velasco, el cual se dedica al tema educativo, educativo a distancia con la Universidad del siglo XXI. Los referentes que nos vienen acompañando y que se vienen sumando de distintas áreas de gobierno, de la ciudad, de la nación, y a su vez mucha participación de jóvenes. Por ejemplo, un joven que conocí hace poco y que me enorgullece de que pertenezca a este espacio es el nieto del vicegobernador Macaya. Claro. Ahora, dentro de esta mesa que forma el pichetismo y de la cual vos sos parte, también hay otros dirigentes. Está Juan Pablo Bailac, Miguel Ángel Toma, bueno, Adrián Menem... Hablamos, sí, hablamos de los dirigentes... La mesa más antes, ¿no? Yo te estoy hablando de nuevos dirigentes. A su mes estamos sumados a otros dirigentes que saben en qué han cometido sus errores, que han tenido la posibilidad de gobernar, que han tenido la posibilidad de gestionar, de trabajar dentro del legislativo. Y creo que los cambios estructurales profundos de la Argentina que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con todo aquello que está por fuera de lo conyuntural. Lo conyuntural es periférico. Hay que tratar los problemas de fondo de la Argentina. Y los problemas de fondo de la Argentina, la única forma de tratarlo es restableciendo y generando nuevas normas, leyes. Y sí, eso se hace en el Congreso de la Nación. Y creo que Miguel Ángel Pichetto tiene una gran experiencia. 18 años senador de la Nación, diputado nacional. Y conoce bien el trasfondo de todo lo que ha vivido este país en épocas democráticas y también en las épocas no democráticas. Lucas, te hago la última. En cuanto a vos, que sos un dirigente de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué proyectos tenés en caso que el día de mañana ocupes una banca legislativa en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué proyectos te gustaría abordar desde la legislatura para la Ciudad de Buenos Aires? Estamos trabajando con varios compañeros en distintas proyecciones. Yo estoy en un tema más abarcativo que la Ciudad de Buenos Aires. La construcción nuestra es una construcción a nivel nacional. El Partido Renovador tiene representación nacional. Y a su vez, yo nací en la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros tenemos un norte más amplio en esa concepción. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires ha hecho una buena gestión de la cuarentena y se está abriendo de a poco. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en un proyecto que se llama Aire. Es la apertura, inteligente, responsable y emergencia de la ciudad o de la nación. ¿Por qué? La gente no va para más. El agobio, la situación social, psicosocialmente, económicamente, la población está sufriendo mucho. Pero tenemos que volver a la normalidad y acostumbrarnos a vivir con el virus. Este virus, no sabemos cuándo va a aparecer la vacuna. Todavía no apareció la vacuna del HIV. En mi profesión trabajamos con HIV hace más de 30 y pico de años. Entonces, ¿cuál es el paradigma? ¿El encierro y el agobio que se estuvo ocasionando con esta cuarentena eterna en la gente? Sí. Entonces, sabemos quiénes son los grupos de riesgo, sabemos que es una enfermedad extraña, rara. Hay mucho. Y hay una cuestión que es básica, que yo vengo con una formación biológica. ¿Sí? No se puede ir contra la naturaleza ni contra la biología. Claro. Tiene que comprender que la biología es la biología. Claro. Cuando hablaba de profesión, recordamos a todos, antes de despedirte, que sos profesional de la odontología, profesional de la salud, por eso hablaba de... en materia de sistema de salud y seguridad social. Por eso hablo desde el punto de vista sanitario. Lo que se ha manejado muy bien el doctor Quirós, justamente con los testeos rápidos, que es fundamental, que es la detección precórdida de enfermedad, que es el primer paso que se da ante una eventual pandemia o cuarentena. Bien. Y también se ha manejado muy bien en todo lo que es la estructura hospitalaria. Pero bueno, también el gobierno de la ciudad tiene algunos dirigentes digamos que dentro de esta oscuridad son grises. Son grises porque no toman definiciones políticas. Y hacer política no es ser gerente de la política. Tomar decisiones políticas es tener el poder político y escuchar a la gente. Y escuchar a la gente y saber qué es lo que necesita. Bien, Lucas, te agradecemos tus minutos con Sección Ciudad. Ya hemos hablado varias veces y por supuesto vamos a volver a hablar con el correr de las semanas. Gracias, Daniel. Bueno, por ahora seguimos trabajando dentro del espacio Juntos por el Cambio. Pero bueno, con esta nueva conformación de este espacio político también queremos que nos respeten políticamente y que hagan lugar porque el ostracismo nos lleva a la construcción política. Y el ostracismo de la cuarentena y el ostracismo de la política. Y creo que Juntos por el Cambio tiene que hacer una apertura más amplia, más amplia. Otro día te iba a comentar otro tema que está sucediendo en la Comuna 1 donde el presidente Lucas Portela nos han decidido dejar vacante a una comunera de nuestro espacio sacando una licencia extraordinaria por dos años. Otro día te va a contar la comunera. Gracias Lucas, te agradecemos y volvemos a hablar en cualquier momento. Un abrazo Daniel, gracias. Muy bien, fue Lucas Haseski, presidente del partido renovador en la ciudad de Buenos Aires.